De lo nuevo a la radio se llama Le damos paso al diablo, esto va a iris y arriba de cumbia para todas las diablitas, ¡sátele! ¡Suscríbete al canal! Soy muy bien que fallo cuando prometo cambiar Y vuelvo a insultarte cada vez un poco más No me puedo contener y otra vez vuelvo a caer Le hago caso al diablo y te ofendo sin querer Por eso estoy me retiro de aquí, ya no volverás a ser infeliz No te merezco y me dices que soy el amor de tu vida Por eso ya no volveré jamás, no, no, me voy y que Dios te bendiga Ojalá pronto ocupe mi lugar para que curen tus heridas ¡Suscríbete al canal! Por eso ya no volveré jamás, no, me voy y que Dios te bendiga Por eso ya no volveré jamás, no, me voy y que Dios te bendiga Por eso ya no volveré jamás, no, me voy y que Dios te bendiga Por eso ya no volveré jamás, no, me voy y que Dios te bendiga Por eso ya no volveré jamás, no, me voy y que Dios te bendiga Por eso ya no volveré jamás, no, me voy y que Dios te bendiga ¡Gracias!